¡Ponte los lentes! ¡Te ves más impactante con los lentes! ¡Prieto! ¡Sí! ¡Pareces guardaespaldas! ¡Así! ¡Sí, chicas! ¡Por favor! ¿Me lo hizo? ¿Me lo hizo? ¿Me lo hizo? A ver, que me lo hizo. Ok, Norma, ¿dónde vamos? ¡Miren! ¡Esta Laura! ¡Esta Laura! ¡Esta Laura! ¡Esta Laura! ¡Esta Laura! ¡Esta Laura! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por favor! ¡Abra el paso! ¡Abra el paso! ¡Abra el paso! ¡Para abajo! ¡Con cuidado! ¡Dejen que vea eso! ¡Eso es lo que ella va a hacer! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás baby! ¡Atrás! 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 ¡Ponte acá! ¡No traemos dos grandes! ¡Atrás! 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 Gracias.